¿Qué es lo que está pasando en México y en Tijuana? De traer a gente con experiencia en el campo del cine, de la fotografía, a convivir con la gente que está empezando o con gente que ya tiene una carrera establecida. Se me hace un lugar perfecto, de verdad. Creo que, primero que nada, felicitar a la gente que lo organiza. Pero a mí se me hace un lugar fantástico como fotógrafos de cualquier nivel, de cualquier especialidad, venir a estos eventos a esto, a convivir, a compartir, a aprender. Tijuana es una ciudad que siempre me impresiona. Pocos lugares me impresionan, porque he viajado mucho por el mundo. Pero Tijuana tiene esa cualidad. La primera vez que vine me parecía una ciudad como de desmadre. De desmadre, ¿no? Me voy a decir como con un tank top y una cerveza. Eso fue hace 25 años. Y hoy es una ciudad con una energía en su gente que a mí me encanta. Siempre que vengo conozco a alguien que está haciendo arte, que está haciendo gastronomía, que está haciendo ahora festivales. Y me parece increíble. Me parece que hay gente, que Tijuana es su gente. No todas las ciudades tienen esa cualidad. Y yo creo que los tijuanenses hacen de esta ciudad un lugar especial. Me encanta. Yo creo que la fotografía hoy en México tiene, está viviendo un proceso de cambio muy significativo. Internet ha revolucionado el mundo en que vivimos y como fotógrafos también. Yo empecé mi carrera en un mundo editorial que está a punto de desaparecer. No sé cuántos años les quedan a las grandes editoriales, pero todas están pasándola mal. Entonces hay empleos que van a desaparecer para un fotógrafo, pero hay otras muchas oportunidades que están empezando. Y creo que hoy es necesario un proceso de reflexión, porque hoy hay muchos fotógrafos, más que nunca, hay mucha gente queriendo vivir de la fotografía, pero no todos lo van a lograr. Solo creo que aquellos que tengan una visión muy clara de lo que está pasando hoy en la fotografía, de las posibilidades comerciales que se están presentando, porque hacer fotos bonitas ya no es suficiente. Hay mucha gente que hace fotos bonitas. Hay muchísima gente que tiene una sensibilidad para fotografiar y que a lo mejor no son fotógrafos profesionales, porque ser profesional significa que vives de la fotografía, no que eres bueno necesariamente. Yo he oído mucha gente que por afición hace fotos maravillosas y que a lo mejor no tienen intención de vivir de la fotografía. Pero los que sí vivimos de la fotografía o que quieren vivir de la fotografía, es necesario un proceso de reflexión de qué está pasando, hacia dónde va el mercado fotográfico, dónde están las posibilidades de vender tu trabajo, porque si no, creo que se va a poner complicado por tantos cambios, por tanta tecnología, por el teléfono. El teléfono es una maravilla, pero es un cáncer de la fotografía. Hoy la gente cree que es fácil hacer una foto, clic. Las camaritas estas de video chiquitas, las GoPro, son una maravilla, o han sido, los DJI son una maravilla, pero no están desarrollando fotógrafos, están desarrollando operadores de cámaras. Así lo entiendo yo. Y no está mal. A mí me parece que se está perdiendo la magia de la fotografía, de empuñar una cámara, de tomar una decisión técnica, con tu diafragma, con tu obturador. Y son tiempos de cambio, entonces no está bien ni mal, es lo que es. Pero sí creo que hay que reflexionar hacia dónde vamos, porque son momentos de transición, de una gran transición. Bueno, mi intención, mira, he tenido una carrera para mí muy bonita. He logrado muchos de mis sueños como fotógrafo. Y hoy venir a dar una charla a Fotofilm aquí en Tijuana es una oportunidad de regresar a la comunidad un poco de lo que me ha dado. La fotografía me ha dado muchas cosas en la vida. Y hoy tomo con seriedad esta posibilidad de compartir en mi experiencia un poquito de motivación, de ser una piedrita en el zapato de los fotógrafos que están empezando, a que sigan sus sueños, pero hacerlo bien, a echarle muchas ganas, a poner su corazón, su pasión en la fotografía, porque también hoy podría parecer que las cosas llegan fácilmente. Y no, mi carrera ha sido de mucho trabajo, es lo que yo sé hacer, echarle muchas ganas y ha sido un proceso de muchos años. Y, bueno, eso trato de compartirlo a la gente que lo quiera recibir, que se puede llegar lejos, pero va a requerir mucho trabajo, mucha pasión, mucha dedicación, muchas ganas de aprender y mejorar. Yo hoy lo veo a muchos chavos que lo quieren todo medio peladito, más fácil, y, bueno, pues cada quien sabrá cómo lo logra. Yo les puedo hablar de mi experiencia y, bueno, trato de, de verdad, de eso, de regresar un poquito a la fotografía, de profesionalizar este oficio, si se puede, porque creo que hay mucho talento en este país. Y no tenemos las condiciones comerciales de otros países más desarrollados, ¿no? El fotógrafo aquí a veces no puede cobrar, o le cuesta trabajo cobrar lo que vale su trabajo, pero eso no lo va a hacer que nos rindamos, ¿no? Tenemos dos opciones, ponernos a llorar de que la vida no es justa porque nacemos en un país con todas las complicaciones que hay en México, pero podemos echarle muchas ganas y aprovechar todas las bondades y todas las tradiciones y la cultura y nuestra herencia como mexicanos, porque tenemos un país históricamente bien rico en cultura. Entonces tenemos dos opciones, llorar de que no somos americanos y no cobramos en dólares, o echarle más ganas que cualquiera y llegar lejos, ¿no? Porque hoy el mundo es tu frontera, ¿eh? O sea, no tienen que ser fotógrafos de Tijuana o de México, pueden ser fotógrafos globales, estamos a un clic de que el mundo te conozca. Y eso se me hace increíble. Que no se olviden cuál es la magia de la fotografía. De verdad, es un oficio tan bonito entender la técnica fotográfica, ¿no? Vivimos el mundo muy acelerado y hoy siento que mucha gente está muy clavada en la postproducción, ¿no? Son unas herramientas increíbles, lo son. Y está bien, es una nueva técnica del proceso fotográfico, que siempre ha habido manipulación, pero hoy de verdad lo han llevado a un nivel espectacular. Si eso es lo que les enciende el corazón, está padre. Apréndanlo a hacer bien, sean artistas de la postproducción. Pero si lo que les gusta es la fotografía, de verdad, no hay como tener una cámara y salir a enamorarte de ese proceso, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa es la raíz, esa es la base de la fotografía. Y aprendan, aprendan a hacer fotos. Photoshop está padre y háganlo, ¿por qué no? Pero para mí todo tiene que ver con empuñar una cámara y salir a entender el proceso de captar a luz. Felicidades a Fotofilm. De verdad, creo que es emocionante estar en este momento del desarrollo del arte, de la fotografía en México, que hay festivales, que hay gente que se está tomando esta iniciativa de compartir y de profesionalizar. Y se habló esta palabra mucho ayer y me pareció muy correcta en la inauguración del festival, de esto que estamos haciendo, ¿no? Para ser profesional hay que ser profesional, ¿no? No solo es hacer fotos bonitas. Y me parece que eso es un buen lugar, es un buen foro para venir justo a eso, a aprender, a salir inspirado, a ver el talento, el trabajo de otros fotógrafos. Creo que es un lugar muy bonito para ello. Y bueno, pues, felicitarlo. Aquí nos vemos, Tijuana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!